Tengo que mirar las fechas, buah No, el... Pero ¿quién ha sido el superviviente que ha puesto la puta clínica, tío? ¿Quién ha sido el jodido superviviente que ha puesto la puta clínica, tío? Espero por lo menos que aguante lupeando Porque si no me voy a cagar en la hostia, eh ¿Quién ha sido, gente? ¿Quién ha puesto la fucking clínica, no? Que no me importa, eh Pero lo que quiero por lo menos es que el pavo lupee Bueno ¿Qué te juega? Que ese que la han pillado en taquilla es el que ha puesto la clínica ¿Qué te juega? Ay, gente Ay, Dios mío de mi vida ¿Cuándo se va a aprender a jugar, tío? No sé Tampoco es tan complicado, ¿no? A lo mejor porque llevo muchas horas, ¿vale? Pero que... Hostia puta, un maier Pero... Yo qué sé, tío Uf, está complicado Aquí puede haber un totem De hecho, debería, ¿no, tío? No Puta mala suerte No hay totem Oh, tiene ruina What the hell Wow Pues le ha tocado buen mapa para tener ruina, gente O sea, acaba de triunfar este maier, ¿eh? Voy a concentrarme un poco otro vez en taquilla El spray Madre mía Madre mía la gente con las putas taquillas, tío Te lo digo de verdad, tío Han pillado a dos ya Por meterse en taquilla, hermano Han pillado a dos ya por meterse en taquilla, hermano De verdad Esto es horroroso Ahora pilla al otro, hermano Son horribles Son horribles ¿Vale? ¡Casper! Viene full W ¿Por qué? Porque estaba a la puntita Estaba a la puntita Le tenía que haber tirado el palé Porque viene full W Y eso es porque estaba casi cargado ¡Casper! Muchísimas gracias, Casper Por resuscribirte al canal Durante tres meses consecutivos Guapísimo Muchas, muchas gracias Te lo agradezco un montón Y espero que disfrutes un montón Del contenido de Twitch Y el contenido de YouTube Muchísimas gracias, loco Por todo tu apoyo Te lo agradezco un montón, guapo Grande Eh, Zuli ¿Te gustan los funny moments? Grande No, yo no me suicido, gente Yo no me suicido Eh... Litri ¿Querrán hacer el desafío de frente? No lo sé Pero son muy malos Pero vamos Rafalet Así son todos los supervivientes Incluso otros Que se quejan de otros Esto es lo que hay No... No te encuentras A gente buena O sea, no... Mira, mira, mira Mira que tres Es que es normal No... Ponen este mapa No sé par qué Porque no saben ni loopear tampoco este mapa Entonces tenemos un problema ¿No? Oye, ¿se le baja? Pues permanente Se le tiene que bajar ya A un 10 segundos ¿No? Ok Ahí está Ahora no va a caer el túnel No parte, ¿vale? Se piensa que uno es tonto No parte de pared Pensando que yo soy como los otros tres ¿Eh? Pero te has confundido Ahora me tuneleas Es un mapa más complicado Pues lo único que me queda es full W ¿Para qué? Para venirme aquí Porque yo sí tengo control de mapa ¿Sabes? Yo sí sé dónde tenemos las cosas Venga, acúrame, venga Acúrame ¿Me entiendes? Pero... Mira, mira, mira Mira la mextopa Mira, mira Chavales, mira Han puesto el mapa ellos Mira Mira Pero es que tampoco me cura, ¿eh? Para que veáis Yo me marco un circuito Tiro el palé Pero... Ese palé lo... Lo aprovechamos Pero para que veáis Para que veáis Que no hay nada que hacer La madre que nos parió Vale, chicos Bueno, hay que esperar Que se baje un poco Porque ya hemos visto Que vuelve al pincho y tal Hay que tener mucho cuidado Cinco motores Esta partida está perdida, ¿eh? Pero vamos a intentar, pues, cosillas Intentar algo A ver qué podemos hacer Cofre A ver si tengo un botiquín A ver qué toca Eh, la ruina Redondo, ¿no? Todo lo que me acaba de tocar De puta madre Ruina Quito el totem Hostia Podría haberla quitado, tío Es que como está el 3 Casper Muchísimas gracias, loco De verdad por el apoyo Te lo agradezco un montón Mi niño Oscar Luida Pansito con lechuga Rafelet El problema es que no sea competitivo Que es casual No, sí, sí El juego es casual Mireya Me alegra mucho de verte El juego Es casual Pero me gustaría Poder encontrarme A jugadores Eh No tienen por qué ser competitivos Pueden ser jugadores Eh Que, que, que Que intentan cosas, ¿no? Eh, es lo único Me refiero Que intentan algo, ¿no? Choco Menor que 3 Puto amo Choco Muchísimas gracias Por esos Y invitazos Te lo agradezco un montón Gracias por el apoyo al canal Se te quiere, mi niño Y, y de verdad Muchísimas gracias Por tu generosidad Y apoyar al canal De forma directa, tío Muchas, muchas gracias Guapo De verdad Eres un grande, tío Gracias, loquete Y muy buenas, chicos A todos los que vayan entrando De verdad Bienvenidos por ahí Eh Anarco Que sigue por ahí Gaming Muy buenas, Gaming Ve pensando en encontrar la trampilla Ya habéis visto que nosotros Nos hemos marcado una Una persecución con circuitos Yo entiendo que no es un mapa Que puedas loopear Eh, mucho, ¿no? Dependiendo como te toques Pero es un mapa Que podemos hacer circuitos Habéis visto el circuito Que nosotros no hemos marcado aquí No hemos marcado un circuito Al final Le hemos hecho como que nos vamos Pero es broma Vamos a volver ¿Sabes? ¿Para qué? Para aprovechar esa estructura Y te hacemos perder más tiempo todavía Es importante Todas esas cosas Pero Desgraciadamente No No se hace, ¿no? Vamos, Ketron ¿Qué opina Reu De que DVD Tenga una comunidad más tóxica Que el LOL? Bueno, yo no sé si el DVD Tiene una comunidad más tóxica Que el LOL No tengo ni idea Lo único que yo te puedo decir Es que Yo por lo menos Como Streamer que soy De la comunidad Hispanohablante Porque somos muchas personas De España Y de gente de Latinoamérica Si es cierto Que yo Eh Mi forma de ver el juego Y mi forma de inculcar Como quien dice Mis streaming Son así Son No toxicidad Y no porque quizás Yo pueda tener más nivel Que los supervivientes O que el killer O que yo tal Voy a desprestigiar El otro banco Al contrario Lo valoro Y Y Y le damos Para que se lleve Los puntos Que se tengan que llevar ¿No? Siempre Hay que Que valorar Es muy Muy importante Aquí Está entre ya Por eso viene Full W Esta vez no me la como Partes Partes Ahora que hago Ganar distancia Full W Nos vamos Nos vamos Nos vamos ¿Por qué? Porque este killer Ya está bastante Bastante subido Ahora Reu ¿Qué? 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 Nos venimos 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 Prefiero tirar este palé Antes que tirar el otro Me vengo 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 Vuelvo BAM Lo estuneamos Me voy Me voy Es broma Me vengo Y ahora aquí Si es cierto que tenemos un problema Porque es Mayer Vale perfecto Me pega el G Ahora si es cierto que tenemos un problema Porque es Mayer Nos venimos Y ahora ya si A donde voy De nuevo me vengo A este lado Pero Viendo la distancia Que le saco Sé que le puedo dar Otra vuelta Perfectamente Sin tirar Me vengo Evitamos la furia espiritual Por si la tiene Me voy Parte palé Ahora que hago Seguir ganando distancia Independientemente de que vayamos a morir o no Pero la distancia la ganamos Hacia donde Hacia aquí Me vengo Viene por ahí Ahora yo me vengo hacia acá Partes 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 No partes No partes Me vengo por aquí Te uso estructura No puedes Tienes que partir Tienes que partir Se da cuenta Y parte Y nosotros Seguimos jugando ¿Por qué? Porque somos jugones Me voy Me vengo ahora por aquí Seguimos sacándole distancia Me abro hacia aquí ¿Por qué? Porque ahora aquí tenemos palé No le tiro El palé a la primera Es un looping muy largo Hay que tener cuidado Me la juego de nuevo El killer se piensa que lo voy a hacer Ahora me vengo Y ahora Me vengo por aquí Porque tiene brunlar Tiene el brunlar Completamente pillado Me vengo por el lado largo Te amago No te la comes Bien Pegas el hit Pero te apuro Porque calculamos las distancias Me vengo Salto de nuevo Partes 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 Le hago la mago No puede No puede No puede No puede No puede Le provoca hasta el último momento el hit ¿Por qué? Porque esto se llama control No parte No parte No parte Me voy Me voy Vuelvo Y aquí me la he jugado demasiado ¿Vale? Aquí me la he jugado demasiado Pero siempre se pueden hacer cosas Siempre 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 Se pueden hacer cosas Siempre Y el que diga que no Es porque no tiene control De más Oye la clínica Aquí no se puede lupear Sí Márcate un circuito Ahora por ejemplo aquí Me he autoexigido He querido Hacerle Con brunlar Porque con el brunlar Es muy complicado Recordar que tenía el brunlar Al 3 creo Ya que lo tenía Tenía mucha velocidad O al 2 Lo tenía al 3 o al 2 Es muy complicado El quizás el amago De me voy Paso el palé Vuelvo y salto Ha sido muy arriesgado Pero teníamos que probarlo Porque nunca he probado Esa mecánica Cuando un killer Tiene el brunlar al 3 Así que me ha venido bien probarlo ¿Se dais cuenta Como siempre se hacen cosas? Muy buenas Siaten ¿Cómo estamos? Carper Mi niño ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo por ejemplo Gente Ahora mismo que me conviene Meterme aquí ¿Por qué? Porque tiene luz extinta A mí no me conviene Que tú me cures Me cures Porque si el killer viene Yo estoy ahora mismo jodido ¿Vale? Así que yo me curo Ya está Me curo con luz extinta Y nosotros Volvemos de nuevo a este lado ¿Vale? Para que veáis Lo importante que es Tener el control El que no quiera aprender el mapa El que quiera jugar casual ¿Vale? Pero tiene que respetar Tiene que respetar Todas las horas Que yo le dedico a este juego Y todas las horas Que yo le dedico De entrenamiento a los mapas Cuando estoy off streaming Y todo lo que ¿Sabes? Para poder traerlo Para que se vea Otro DVD diferente No sé Porque estoy acostumbrado A ver DVD De Tiro un palé Me voy Tiro un palé Y me voy Y no de circuito De estrategias ¿No? De Como quien dice Ahora si es cierto Que aquí ni nada Si viene yo estoy muerto Porque está casi al tier 3 ¿Debería de irme? Sí ¿Qué pasa? Que como sé que viene por allí Mira Ah no Está el 3 ya No vale Como sé que viene por allí Mira toda la puta distancia Que le puto saco Mira toda la distancia Que le saco al nivel 3 ¿Por qué? Porque sabemos para dónde ir ¿No? Sabemos dónde has colgado Sabemos dónde has matado Pero bájate hijo de puta Que no puedo más Control de mapa Sangre fría No te lo tiro de primera ¿Por qué? Porque no me da la gana Porque sé que vas a intentar Recortarme por el otro lado En este looping Que es muy pequeño No te lo voy a permitir Ahora Te bajas Bien Nos venimos Nos venimos Nos venimos Nos venimos Nos venimos Ahora ya no te puedo seguir Viniendo por ahí A ver Saltamos Perfecto Mírame Mírame papu Estoy aquí Soy tuyo Me vengo Me vengo Se piensa Mierda Aquí no Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Muy bien por parte del Kier Es un maier No nos podemos quedar ¿Vale? Bien Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos ¿Dónde? Me voy a ir al medio Que sé que tenemos estructura Pero no sé Son muy malas Aquí Mierda Te ha tirado el puto palé Me la has jugado muchísimo En ese palé Pero me das el palé aquí Perfecto Saludos Saludos Me voy 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 Que ya la bobás Gente Vale Geniuski, muchísimas gracias por el follow Bienvenido al canal, bienvenido a la familia Si te quieres presentar y contarnos De donde eres, es un placer Y aquí tienes el canal de Youtube Donde tienes un montón de contenido De Death by Death, vale, muchísimas gracias por el follow ¡Astarón! Once meses en la puta familia ¡Astarón! Muchísimas gracias, tío, por seguir apoyando el canal Y el mes que viene, un año Y cuánto tiempo, oye, cuánto tiempo ya conmigo Se te quiere, Astarón Y mil gracias, tío, te como los huevos ¡Grande! Chroma, de Roar Gracias por los follow, chicos, bienvenidos Y si se queréis presentar y contarnos De donde sois, es un placer Y lo dicho, aquí tenéis el canal de Youtube Donde tenéis muchísimo Contenido de Death by Daylight, vale De Death by Daylight Para que veáis la diferencia de jugadores Así que... No, el Mad Med King ahora mismo está roto, ¿vale? Por ejemplo Estos chicos Esta ha tirado la clínica, claro Chavales, un rango 17 Este chico ¿Qué le voy a exigir yo? Le voy a exigir que se sepa un mapa como la clínica Le puedo llegar a exigir que se sepa un desguace Que es fácil Una granja Pero una clínica Y más la nueva No le podemos Pedir esto al chico Normal, ¿vale? Va en Premade Son Premade los 3 O los 4 Rango 17 Rango 14 Rango 8 Yo... Bueno, yo soy rango 8, ¿no? Y rango 17 No se puede así Casi doble pipeo Casi doble pipeo Para que veáis la importancia, ¿no, gente?